Se fue atornando púrpura a su paso, un camino inexplorado, él no lo advirtió. Llovió sobre su frente y sediento, consumió el agua del tiempo, él no lo advirtió. Anduvo veinte años sin saberlo, sin dolerse, la mirada rota, sin ver el color de la distancia que se hizo familiar. Como las piedras que hirieron su carne, como el polvo del camino aquel que aún después de haber andado, convirtióse en un centero árido y cruel. No pudo más y examiné rodó sobre la arena, casi delirante, como alucinado divisó el gris contorno de un paraje. Era la orilla del mundo en la que jamás pudo reposar.